Buen día, continuamos con lo que son las aplicaciones de la transformada de Fourier en tiempo corto, seguimos con lo de reducción de ruido, en la clase pasada vimos lo que es el Hard Threshold y nos faltó ver el Hard Threshold. Entonces esto lo aplicamos a una señal, era un seno, una señal senoidal y le aplicamos este ruido y nos quedaba algo como esto. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, esto es lo que nos quedó, ya sin ruido, entonces vamos a hacerlo con una señal más difícil, esta estaba relativamente sencilla porque la forma se repetía, entonces esto incluso con un filtro First se podía hacer bien. Entonces vamos a hacerlo con una señal ahora un poco más compleja, y vamos a implementar tanto el Soft como el Hard Threshold. Y bueno, vamos a ver aquí entonces como nos queda. Entonces sería una aplicación de la Short Time Fourier Transform y va a ser reducción de ritmo. un electrocardiograma que es el que hemos venido usando. Entonces voy a copiar estas librerías, para rehusarlas. Y pues vamos a ver entonces lo que es, vimos el Hard Threshold, vamos a ver ahora el Soft que es de esta manera. El Soft lo que hace es que baja a cero la señal, si es menor que el Threshold, en este intervalo del Threshold, y luego la señal esta, la baja, la baja, este punto donde está el Threshold, lo hace cero, que sería esta parte, y luego de ahí ya la empieza a copiar tal cual. O sea, prácticamente le quita a la señal, le quita, le resta el Threshold, al resto de la señal al que sí va a aparecer. Así por eso, como aquí se le restó el Threshold, esto quedó más abajo. Entonces vamos a hacer la implementación. Bueno, ahí tenemos las librerías. Me parece que está bien, y lo siguiente sería entonces, pues, cargar la señal. Voy a llamarle señal 1, igual a la cargada desde mi Drive, y por aquí tengo el Pad apuntado, simplemente lo voy a copiar. Vamos a ver si lo puede cargar. Ok, ahí está. Es la señal, está muy larga, vamos a graficarla. Esto sería, entonces lo que voy a hacer es que voy a, si fijan aquí empieza un poco raro, voy a empezar como de aquí, que es más o menos de la 150, y voy a pararla aquí en el 1250, ¿no? Sí, porque si no serían 2000 muestras, ¿no? Para que sea un poco más rápido el procesamiento. Al cabo igual agarro tres, tres, tres picos, ¿no? Ah, complejos esos, no sé, no sé, SQR, ¿no? Se llamaban. Entonces, bueno, voy a cortar la señal, voy a llamarle a esta señal ESG, y va a ser igual a la señal que cargué con LOD. Entonces, de 150 a 1250, ¿sí? Y esto, pues, va a ser mi tamaño de la señal. Entonces, vamos a grabar la señal, voy a llamar a esta señal. si van a ser de la mitad son 1.100 muestras más o menos no eran como 2.000 me quedo con 1.100, bueno ya no necesito hacer este plot y bueno que es lo que voy a hacer voy a construir entonces bueno aquí voy a ponerle 100 muestras electrocardiograma reducido eso sería cargar la señal bueno el tamaño de la señal aquí lo puse este ok entonces voy a generar ruido ruido blanco gaussiano si lo de ruido blanco es porque como este ruido es ocurre en todas las frecuencias si el ruido está presente era esta señal negra se acuerdan este era el espectro del ruido y esto era el ruido está en todas las frecuencias desde 0 hasta pi que era similar a como aparece la luz blanca la luz blanca está compuesta de todas las frecuencias visibles entonces por eso le llaman también ruido blanco porque este también está compuesto de todas las frecuencias pero en las digitales si hay ruido de color cuando el ruido está concentrado en algún lado como aquí este ruido sería un ruido de color entonces como un uno de los de la parte coloquial del procesamiento y bueno vamos a seguir entonces entonces generar ruido blanco gaussiano voy a declarar aquí una variable ruido va a ser igual a random.rand n voy a generar n muestras que es el tamaño de la señal y en este caso la señal es grande llega hasta 125 entonces aquí voy a querer que tenga más potencia el ruido lo voy a multiplicar por 10.5 por ejemplo sería la varianza ok ahí está ya y una señal con ruido que simplemente va a ser el vamos a llamarle y va a ser igual al sg que ya tengo más el ruido y vamos a ver si no hay algún error ok parece que no entonces voy a plotear estas señales para para ver como son entonces primero pues mmm bueno las voy a poner en un subplot de tres columnas como quiera ya las hemos visto entonces topplot y voy a plotear el sg ok ok después en otro subplot si estos subplot es por si no se acuerdan es no más es un plot de una sola línea y con tres columnas entonces voy a poner en una sola línea voy a poner las tres imágenes la del sg y la del ruido entonces sería la esta sería la columna 2 y aquí voy a poner lo que es el ruido y otro subplot para poner lo que es la señal más ruido sería la columna 3 que se llama Y es la señal de ESG más ruido y muestro ok, aquí está si fijan el ruido pues es con la varianza de 10 pero la señal es todavía más grande el ruido cuando mucho llega a 20 o más o menos en 20 termina entonces no alcanza a llegar hasta acá arriba estos picos no nos alcanza a hacer mucho ruido y esta es la señal que tengo más bien el ruido se concentró en esta parte aquí sí se observa bastante ruido no se alcanza a ver muy bien quedaron muy como estrechas les voy a quitar lo del subplot entonces vamos a ver si se ve un poco mejor esto esto sería el ESG el ruido que si fijan no llega muy arriba de 20 casi todo está concentrado de 10 a 10 que es la varianza el ruido entonces va a estar aquí va a meterle 10 volts a todo esto y queda de esta forma así casi todo el ruido se concentró aquí en la parte más baja de los voltajes los picos se vieron medianamente afectados entonces ok bueno ya tengo esto y bueno voy a calcular entonces la bueno voy a calcular la transformada de Fourier en tiempo corto para ver como es cada una de estas a ver como se ven entonces calcular la transformada de Fourier en tiempo corto de esg de las señales y entonces voy a calcular la transformada de el tiempo corto de el ESG, acuérdense que los parámetros serán la frecuencia, el tiempo, la S bueno esta es la señal, aquí le voy a poner ESG con mayúsculas y esto es igual a la CTFT del ESG, minúscula, y voy a poner una ventana de 76 si, porque es como de 1100, hay que hacer más pequeña la ventana, le voy a poner 76, el tamaño de la señal es de 1100, para que quepan varias ventanas ahí ok, vamos a ver entonces, quedaría así y, para, para, aplicarla usamos pcolor mesh, no? si, entonces, no se alcance a ver aquí es, se pone la X, el eje X, el eje Y, opcionalmente, no? si, entonces, no se alcancen a ver aquí, es, se pone la X, el eje X, el eje Y, opcionalmente, no? pero lo vamos a poner, y luego ya la C que es lo que queremos graficar, entonces ponemos la X que sería la T, luego el eje Y pues sería la frecuencia, y lo que queremos graficar pues es el valor absoluto npavsd a dsg, porque estos son más complejos, entonces aquí le voy a poner el título, este es el dsg, plt.show Ok, este es el, sería la transformada, son como picos nada más, se fijan los picos están aquí, hay mucha frecuencia en esta parte, los picos necesitan muchos componentes de frecuencia para poder hacerse picos, entonces aquí aparecen, si, si se fijan a lo mejor se podría, de alguna manera hacer algo con esto, pero bueno, algo para lo que se ve aquí es que está todo muy oscuro, algo que, que se puede hacer para que se vean los detalles más finos también, es usar el logaritmo, voy a poner el logaritmo, esto es nomás para que se vean los detalles un poco mejor, se me ha olvidado usarlo, pero es muy común que se usen en las transformadas y en los filtros, de hecho la vista de los filtros muchas veces es con logaritmo, y te deja ver más detalles, si fijan esto no aparecía y ahora ya se alcanza a ver, con el logaritmo puedes ver más detalles, lo que pasa es que estos tienen una intensidad muy muy pequeña, y el logaritmo pues hace que aparezca, entonces este sería el Sg, voy a hacer ahora, voy a copiar esto, y copiaría, bueno ahora sería la del ruido, simplemente pongo ruido aquí, voy a poner R nada más, ruido mayúscula y aquí ruido, aquí está el ruido, se fijan que ocupa todo el espectro de la transformada, esto porque, por lo que dijimos, el ruido blanco está en todas las frecuencias, por eso su nombre es ruido blanco, entonces aquí aparece, el ruido blanco está en todas las frecuencias, entonces no hay forma de diseñar un filtro, un filtro que diga, ya no filtré, sino que tendrías que filtrar todo el espectro, y con ello desaparecería la señal, ok, entonces ahora quiero ver la del, sería la del Sg más ruido, que es Y, aquí le pongo Y, voy a poner las otras formas de Y mayúscula, y debe ser parecida a la primera, ahí está, entonces se fijan al fondo, ya se ve más claro, porque aumentó por este ruido, se le agregó al fondo que casi no tenía nada, era muy oscuro, ahora ya está más claro, por el ruido, los componentes principales del Sg quedaron aquí, siguen estando, por ejemplo, un filtro que podríamos usar, si fuera Filtro, sería filtrar de aquí para arriba, igual te quedaría el ruido en esta parte, pero ya reducirías bastante aquí, ok, que más sería, bueno, vamos a entonces a aplicar lo que son los, los thresholds, vamos a empezar, vamos a aplicar primero el hard threshold que habíamos aplicado antes, y luego el soft, ¿no? aquí está el hard threshold, acuérdense, tenemos que hacer 0, todas las partes de la señal que sean menores al threshold, en este caso, pues el valor absoluto de la señal menor que threshold, ya me hace 0 esta parte, y dejar intacta, y dejar intacta las partes que sean mayores de T, ¿no? que serían para acá y para acá, mayores que el valor absoluto de T, ¿no? entonces, lo hacemos, sería, bueno, defino el threshold, pues, no sé, le habíamos dado 0.5, y le voy a poner aquí S, ya me voy a poner aquí S difficult, boom, voy a poner aquí Sg, limpio, igual, hace el threshold, la alcance que usaba lo del word, si el word aquí tenía el ejemplo, así que le decía, por ejemplo, aquí, nomás para recordarles, aquí creaba un arreglo de 0 al 10 y aquí con WHERE le decía que para A mayor que 5, que pongan la misma a lo que era antes, entonces para A mayor que 5 quedaba lo mismo que tenía el vector A, y para los que sean menores o iguales a 5, pues que queden en 0, por eso estos quedaron en 0, aquí uno puede poner cualquier cosa, por ejemplo, puedo decirles que sea menos 1 y queda menos 1 y puedes ponerle lo que tú quieras, en este caso yo sí quiero que sea 0, por el threshold, entonces le pongo np.abs t y, era y mayúscula, es la que quiero filtrar, es la que tiene el ruido, el cg con ruido, entonces nomás le digo que mayor que el threshold, que sea la misma señal y si es menor que el threshold, que sea 0. en el processor. A ver si no hay algún error, Danny. Ok, aquí, lo siguiente . estoy haciendo este proceso acuérdense que era la señal, que en este caso era aquí ya era en el nuevo programa, ahora aquí es EEG perdón, es la la Y entra, aquí calculé la SFET y aquí obtuve la Y mayúscula y aquí estoy poniendo lo que es, le estoy llamando SG limpio al threshold, a lo que sale después del threshold, entonces aquí a la salida tendría una variable que le puse yo es SG limpio y lo voy a transformar esta esa esa señal con la transformada inversa y ya voy a tener un un eje limpio entonces estos serán los pasos aquí ahorita estoy usando un hard threshold y luego lo voy a probar con un soft threshold si, SG limpio en APWare ok, el siguiente paso entonces es, bueno aquí lo voy a poner acá acá es hard threshold aquí y el siguiente paso pues es la transformada inversa, entonces eso me retorna Hace la transformada inversa de la transformada de furia en tiempo corto y lo que requiere nomas es esto, la señal, todos los demás son parámetros opcionales, entonces nomas necesitamos lo que es la señal, que es lo que retorna la T, el arreglo de tiempo y la señal en el tiempo, la X, que es la que nos interesa, entonces por eso aquí le ponemos dos variables, una sería la T y la otra señal que nos interesa, que vamos a llamarle ESG limpio, bueno ya, perdón, aquí le voy a poner mayúsculas y ESG limpio va a ser igual a la inversa INVERSA SHORT TIME WHERE TRANSFORM del eje limpio pero mayúscula Y bueno, vamos a ver qué pasa, entonces voy a, aquí ya simplemente con un plot, porque ESG limpio minúscula es, ya es la señal en el tiempo, es un plot ahí, plot ESG limpio, y la voy a comparar con el, con el que tenía ruido, entonces, plt.plot, que era la Y, y plt.show, vamos a ver cómo, qué pasó, no, hubo un error, creo que quedó con acento ¿no? ok, estas son las señales, voy a poner un label para ver que son cada una señal sin ruido, bueno, señal limpia que es lo que quiero limpiar, parece que quedaron iguales y acá sería label igual a señal con ruido bien ok, aquí está una falter legend entonces a lo mejor era haberle puesto nomas title pero bueno, ya lo voy a dejar con legend si, entonces esta es la señal con ruido y esta es supuestamente la señal limpia, como que no lo está haciendo bien si, entonces lo que voy a hacer, si fijan pues la señal es muy grande, le estoy poniendo un threshold bien pequeño de 0.5 imagino que aquí es donde se puede ver entonces voy a voy a a a a subir el threshold, voy a ponerle no sé, 1 a ver que es a ver si se baja un poco el ruido si, como que si, como que se bajó ligeramente no, como que le quitó estas cosas estos picos de aquí aquí ya no los tiene bueno si, este pico que está aquí pues si lo quedo acá entonces voy a bajarle más todavía voy a ponerle unos 7 7 si, y con 7 parece que ya quedó limpia si, sería señal limpia aquí está, miren entonces parece que ahí quedó más o menos no se parece mucho a la original creo, bueno un poco de hecho quedó más limpia que la original no, ahí sería ahm cuestión de estarle moviendo al threshold no, para ver cuál es el que queda mejor si, entonces de hecho hay hay artículos varios artículos que que hablan de cómo seleccionar el threshold este automáticamente ahorita eso, si se fijan pues se lo estuvo moviendo no, estaba en punto 5 luego se lo cambié a 1 y ahorita lo puse en 7 y ya funcionó miren que bien quedó si, entonces ahm bueno ahí quedaría con lo que es hard threshold holding vamos a ver ahora lo que es el soft si, ahora entonces en lugar de esto ahm si, esta fue la que hice ahorita si y ahora quiero hacer esta que está aquí, no si, o sea le tengo que restar a lo que si va a haber le tengo que restar el threshold para que se haga cero entonces quedaría más o menos igual aquí sería el hard threshold holding ah, voy a voy a poner comentarios a esto y ahora voy a hacer el el soft voy a ponerle limpio limpio soft para decir que es del soft entonces igual con el threshold sería mmmm sería yo creo igual esto si es mayor que el threshold pues que sea si es menor que el threshold va a ser cero no menor que el threshold sea cero está bien esa parte pero aquí ahora hay que hay que restarle el umbral, no ese que tiene el threshold entonces sería por ejemplo aquí hay que restarle el umbral sería menos la t pero eso no más nos serviría para esta parte ¿no? por ejemplo digamos que el threshold es igual a voy a ponerlo en rojo por ejemplo si decimos que el threshold es igual a 0.5 aquí por ejemplo en esta parte cuando llegue la señal supone que aquí es .5 ¿no? sería .5 entonces lo que le estoy diciendo es que en esa parte a la señal digamos que esta se llame S sería S-0.5 y este punto de 0.5 al restarle .05 sea el threshold va a estar en cero ¿no? y luego este punto de aquí puedo hacer este punto menos .05 pues más o menos te queda aquí ¿no? y este punto se baja hasta abajo y ya tienes esto ¿no? que es lo que queremos pero el problema aquí es que de este lado ¿no? aquí la señal por ejemplo es que sería .05 aquí si le resto 0.5 a la señal por ahí pues no se va a bajar a cero ¿no? sino que al contrario va a subir a menos 1 en este punto o bueno va a bajar a menos 1 entonces el signo aquí tiene que estar acorde ¿no? por ejemplo cuando está de este lado es resta y cuando está de este lado hay que sumarlo sí si le sumo aquí a menos .05 ya sería menos .05 más .05 bajaría a cero ¿no? entonces lo que tengo que hacer es este a la señal saber en qué signo es ¿no? si es negativa le sumo el threshold si es positiva le sumo el threshold ¿sí? para eso creo que hay una función que se llama sign de numpy que me dice el signo vamos a verla vamos a verla vamos a ver si existe ¿no? sign numpy sí sí existe ¿no? porque también está en MATLAB aquí está la ayuda de numpy aquí está sí retorna la ayuda el signo ¿no? de un número lo que quiero es que me retorne 1 y menos 1 a ver aquí está ¿no? por ejemplo sign retorna el signo de cada elemento ¿no? entonces sería de menos 5 retorna menos 1 y por ejemplo este que es 4.5 positivo retorna un 1 que es eso es lo que quiero ¿no? entonces en lugar del threshold sería menos y luego el signo de la función sería np.sign de y por el threshold ¿no? por ejemplo si estamos en el lado positivo sign me va a dar 1 y por este negativo pues le voy a restar el threshold que es lo que quiero aquí en este lado se lo quiero restar y acá cuando es negativa se lo quiero sumar entonces por ejemplo cuando la y es negativa sign me va a dar menos 1 por este menos va a dar más y ah pues ahí ya va a quedar ajustado ¿no? a los positivos se lo resto y a los negativos se lo sumo ¿no? sumo el threshold ok ok pues creo que así así es 0 sí bueno vamos a ver entonces a ver qué qué hace lo voy a poner más abajo ¿no? sería acá aquí voy a poner lo que es usando soft threshold hard igual se guardó la variable le voy a poner hard aquí limpio hard limpio hard y acá tengo que hacer esto limpio soft creo que así es que pasa aquí voy a poner comentario el soft paso aquí aquí es sg minúscula aquí me equivoqué aquí es sg aquí me equivoqué y aquí tengo que ponerles el soft, voy a pasar esta para acá arriba y el ruido la bajo, acabo como quiera ya sé que estamos funcionando bien, voy a meter esta acá arriba y bueno, mangas también de poner la original en lugar de la que tenía ruido, voy a poner también acá abajo la original y otra y otra y otra entonces estoy usando el hard, si fijan como queda aquí, como más pico, esto y los pico bueno, están iguales vamos a ver si ambas tienen ahí, pues, están quitando demasiado ruido, creo que quedó mejor el hard, no? está como que incluso quitó el ruido de la, se fijan que está, tiene un ruido como sinusoidal, no? y esta se lo quitó, me de hecho, la filtró también el soft threshold, que ahora sí ya parece un, un, un Sg normal, no? si se fijan, que esta, esta señal original tenía, aparte del ruido que yo le metí, que era este, también tenía otro ruido, no? se fijan que esta ruido, o sea, no parece mucho, no? la, la señal de un electrocardiograma normal, no? sino que trae un ruido, no? y aquí se lo quitó el soft threshold, no? y quedó ya bien el electrocardiograma, quedó también derechito en cero si? esta parte de aquí es porque ya va saliendo, no? pero, si estaba más grande la señal, también la iba a poner, entonces le quitó, lo puso derechito y, pues ya se ve mucho mejor, no? esta y el cartridge hold, pues le quita el ruido también, y, pero se parece, sigue pareciendo esta, no? y esta le, le quitó los dos ruidos, no? sin querer, este y el que tenía la original, y bueno, ah, pues yo creo, aquí le dejamos y nos vemos en la siguiente clase y 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